¿Alguien vibra? Creo que Johnny. Hola, vamos a esperar a que se conecten. Estamos transmitiendo en vivo desde Periódico Central. Este es un reporte especial sobre la situación del coronavirus en Puebla y en el país. Estamos haciendo esta prueba para ver esta transmisión simultánea porque estamos trabajando desde home office, como muchos de ustedes saben, ya desde hace un mes. Entonces, vamos a empezar. Estamos esperando a que se conecten para que podamos empezar con los datos y no se atrasen. Hoy es un día importante porque el gobierno federal debe conocer que se va a alargar el confinamiento hasta el 30 de mayo. Al menos en los municipios en donde el nivel de contagio es alto, en Puebla señalaron 31, aunque no han dicho cuáles, pero obviamente está el municipio de Puebla entre los tres municipios del país con más contagios. Hola, amigo Yonadar Cabrera, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues bienvenidos a esta transmisión, amigos, que nos están viendo y que están siguiendo pues toda la información de Revista Rayas de Página Negra y de Periódico Central. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, amigo Edmundo Velázquez, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues por fin venciendo los problemas técnicos, pero ya estamos acá conectados con la información que se ha registrado en los últimos minutos y que, como dice Viridiana, podría, o no sé, más bien estar generando cambios en relación a los últimos, últimos reportes sobre el coronavirus y el COVID-19. Pues así es, lo más importante de hoy y porque todo el mundo nos está preguntando o está visitando nuestro portal y está revisando, es ¿cuándo saldremos por fin del confinamiento? Además, ha revelado medios nacionales e internacionales la pregunta más que más hacen todo el mundo en internet, ¿cuándo se va a salir del confinamiento? Se ha vuelto a alargar la cuarentena, que es la noticia más importante de hoy, al menos hasta el 30 de mayo, Yonadar, pero se espera que igual pudiera ser más tiempo, porque todo esto va a depender de cómo crece la curva de contagios en las siguientes semanas. Así es, pues recordemos que ayer por la tarde y hoy en la mañana, pues en sus ruedas de prensa, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues mencionaba que ya estábamos próximos a entrar en la fase tres de la contingencia sanitaria. Incluso él mencionaba que ya había algunas regiones que habían entrado a esta fase tres por el nivel de contagio, entre ellos el estado de Puebla, Jalisco y su zona conurbada, Nuevo León y también su zona metropolitana, así como la ciudad de México y el Valle de México, que incluye al estado de México. Entonces, bueno, estas regiones del estado, estos estados de, perdón, estas regiones del país y estos estados del país, pues prácticamente ya estamos entrando a la situación crítica, estamos entrando a la fase tres. Y como bien lo decías, pues ya nada más es cuestión de horas de que se haga el anuncio oficial y además, pues ya al parecer en varias regiones de México, pues se está entrando a esta situación. Este, no solo eso, bueno, también hay que identificar que, pues, varias de las zonas y de los municipios que están siendo marcados dentro de esta pandemia como, pues, unos lugares, digamos, críticos, se encuentra, pues, la capital de Puebla y el gobierno del estado, pues, también está informando al respecto a través de los Miguel Barbosa hoy en la mañana, la, pues, rueda de prensa prácticamente que dio el gobernador y que ha estado dando con la confirmación de todos los casos, diarios. Ahora, pues, prácticamente se trató de realmente saber cuáles son los municipios en los que Puebla va a tener esta, pues, esta situación de mayor cuidado porque incluso el mismo secretario de Salud, López Gatell, hizo una identificación. Los municipios y los pobladores que sí fueron disciplinados y guardaron su, pues, de vida a sana distancia, pues, iban a poder salir el 17 de mayo, pero el resto, los municipios que no han tenido, digamos, estos cuidados son los que van a mantener la cuarentena por lo menos hasta finales de mayo, hasta donde nosotros sabemos, Piri, tú tenías la lista, ¿no?, de los municipios de Puebla. Sí, yo creo que primero también habría que destacar que hay un poco de causa en el tema de la información que tiene la federación con respecto a la información que tiene el estado, porque la federación dice que son 31 municipios, aún no ha detallado cuáles son, y el gobierno del estado hoy da a conocer que son 28 municipios los que han presentado contagios, pero no todos mantienen los contagios, porque acuérdense que de los, ahorita tenemos 206 positivos y tenemos 44 personas que han fallecido en Puebla. Muchos de esos positivos ya se han recuperado, es decir, hay municipios que ya no tienen contagios y que además no se sabe cuál va a ser la situación para el 30 de mayo, bueno, perdón, para el 17 de mayo, para ver cuáles iban a poder salir a clases y cuáles no. Ahora, la lista que da el gobierno de Puebla sobre los municipios con más contagios, obviamente lidera la lista el municipio de Puebla que tiene 211, después les voy a dar los más altos y luego les doy la lista sin número, porque no, no vamos a acabar. Pero el segundo más alto es San Andrés Cholula con 24, después siguen Izúcar de Matamoros con 10, Atlixco con 9 y San Pedro Cholula con 8. Están también en esta lista de municipios con contagios Santa Isabel Cholula, Teciutlán, Huejotzingo, Chila, El Seco, Jicotepeco, Coyucan, Ciudad Cerdán, Tehuacán, está Chietla, Tulcingo de Valle, Ceaucingo, Amozoc, Tepeojuma, Tehuacán, no sé si ya lo dije, Chielabierichula, Chinantla, Piaxtla, Tepeaca, Chinautla, Chila de la Sal, y en teoría, en este momento sucederían los municipios que no podrían o tendrían que seguir su confinamiento hasta el 30 de mayo. El problema es, como les digo, que hoy decía el gobierno del estado que muchos ya ni siquiera tienen casos, Jonah. Así es, muchos de ellos ya no tienen casos o se presentaron casos en un solo caso, en uno de ellos que de inmediato fueron trasladados a los hospitales que ya tuvieron esta conversión para atender exclusivamente a pacientes de coronavirus. Entonces, pues al aislar completamente estos casos de la población en general dentro de estos municipios, pues sí ya no se puede considerar como tasa de morbilidad al interior de cada una de estas localidades. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención, o sea, y siento que hay falta de comunicación entre la federación y el gobierno del estado, entre el gobierno federal y el gobierno estatal. Hay bastante desinformación, hay mucha falta de comunicación, y eso mismo hoy lo decía el gobernador Miguel Barbosa, porque como comentaba Edmundo Velázquez, pues la federación da una cifra, el gobierno del estado da otra, y el propio Barbosa decía que, pues, bueno, más bien nos dejaba, digamos que a voluntad de los poblanos, a quién creerle, si a las cifras del gobierno federal o a las cifras del gobierno estatal, porque decía, bueno, pues mientras ellos están presentando 31 municipios con contagios, nosotros tenemos 28. También decía que las cifras de personas fallecidas de la federación son mucho menos que las que presenta día a día el gobierno del estado. Entonces, pues yo creo que sí es una situación de alarma, pues el hecho de saber, como él dice, a quién le debemos de creer, y además, pues que no se puedan poner de acuerdo, ¿no?, entre ambos gobiernos. También hay otro hecho, entre los municipios que tienen esta lista que va a conocer Viri, y dénse cuenta que no solamente, pues tenemos obviamente la mayor zona poblacional de Puebla, que es la capital, donde hay más casos, pero también tenemos otro municipio que concentra muchos casos, que es San Andrés Cholula, donde hay un hospital especializado que se está haciendo esta conversión de hospital, y tenemos en los lugares consecuentes, subsecuentes, perdón, a municipios con alto número de migrantes. O sea, tenemos Izúcar, tenemos Atlixco, zona, digamos, del Valle de Izúcar de Matamoros, y los otros municipios que colindan con la Mixteca, que son esta unión del Valle de Izúcar con la Mixteca, y que provienen también de estos migrantes, o más bien son zonas migrantes. Entonces, el hecho también de estos municipios es que hay alta movilidad de población, son municipios muy conectados o muy cercanos, y donde a veces, por ejemplo, en Chautla de Tapia, o en zonas como Chila de la Sal, tienes un municipio cuando cambias de calle, o sea, tú caminas y ya es otro municipio. Entonces, también aquí lo curioso sería saber cuáles van a ser las diferencias que se hacen entre un municipio y otro que tienen zonas conurbanas tan pegadas para saber cuáles van a ser las determinaciones de las mismas autoridades. Entonces, eso también es un problema, porque pues hay familias que van a radicar en tres o cuatro municipios vecinos que no saben dónde está un límite y dónde está el otro, y no sabemos si un municipio va a mantenerse en la cuarentena completa hasta mayo, o, bueno, todo el mes de mayo, o a mitad de mayo. Entonces, creo que sí, como bien dicen, hay mucha confusión de información, porque los pobladores, por ejemplo, nuestros lectores sobre todo, nos preguntan y confunden este hecho. Hoy López-Gatell también dijo que la proyección sería que para finales de junio, 24 de junio, me parece, acabaría, o se estaría esperando que acabaría la pandemia, o el periodo de pandemia, o el riesgo. Entonces, mucha gente está pensando que la cuarentena como tal se extendería hasta finales de junio, que es también, están dando tanta información que está confundiendo a la gente. Sí, porque la verdad es que es muy confuso eso de decir que algunos municipios regresan el 17 de mayo, que otros municipios regresan el 30 de mayo, pero además se contrapone con la información de que apenas la primera fase de la pandemia va a disminuir hasta el 25 de junio. Entonces, es cómo vamos a regresar a clases y actividades socioeconómicas el 1 de junio, si todavía de ahí van a faltar 25 días para que la pandemia baje. Ahora, también yo creo que es muy importante, o dijo algo muy importante el gobierno federal en cuanto a esta fecha es condicional a que se cumplan las medidas de confinamiento, ¿no? Por eso, por esa razón, ayer, porque yo creo que ahí es donde están previendo que al final del día en algún momento nos las van a alargar más, o sea, que no va a ser ese 30 de mayo. Porque acuérdense que ayer también la secretaria del, también, perdón, el gobierno federal detectó varias empresas en Puebla y en otros estados del país que se han negado a cerrar y que son empresas con actividades no esenciales, y eso contribuye a que nuestra curva siga avanzando y que, pues, probablemente tampoco tengamos ni siquiera que regresar, ni siquiera poder regresar, perdón, el 30 de mayo a nuestras actividades. Otro detalle que mencionas, por ejemplo, porque por acá preguntaban qué iba a pasar con tiendas como Liverpool y otros espacios que, como tú dices, no son esenciales. Hasta el momento, la medida es que todos estos servicios esenciales siguen o se mantienen sin laborar, sin presentarse, porque también podrían ser focos de brote, ¿no? Acuérdense que de los espacios que se están, pues, pidiendo que no asista la gente y que cierren sus puertas fueron desde centros comerciales, tiendas, baños públicos, etcétera, y eso también no nos está quedando claro a los poblanos y seguimos asistiendo a ciertos lugares esperando que estén abiertos o seguimos asistiendo a parques. Apenas publicamos un reportaje de que, pues, la conglomeración quizá no sea muy grande en los parques, pero sí estamos teniendo mucha afluencia en el Parque del Arte, en el Parque Ecológico, y en estas zonas, pues, finalmente entran familias enteras. Yo sé que tener niños dentro de una casa, tener a tu marido, tener a tu esposa, seguramente tanto tiempo encerrados va a ser complicado, pero imagínense también salir a estos lugares donde podríamos traer, decían en alguna exageración, traer la muerte a la casa, pues, ya es muy real. Entonces, sobre todo en Puebla, tenemos el mayor número de contagios y ya tenemos, aparte, un 60, 70% de contagios comunitarios. Sí, hoy la cifra es de 77%, Yona, de contagios comunitarios, para que mucha gente no entienda a qué se refiere a esos contagios comunitarios. A ver si nos puedes explicar. Estos contagios comunitarios o contagios locales implican que, pues, el coronavirus ya está en el grosso de la población. Es decir, a estas alturas la gente ya no sabe dónde se puede contagiar, dónde se pudo haber contagiado y dónde se va a contagiar. Es decir, el virus ya está en su parte más alta como de probabilidad de contagio. Así que uno, yendo al súper, yendo al mercado, pues, corre un alto riesgo de contagiarse. También es muy importante algo, si nosotros analizamos la lista de municipios donde ya se detectaron casos de coronavirus, o sea, no importa que en el municipio vecino no haya coronavirus. El problema es que el coronavirus ya está en todas las regiones del estado. O sea, a lo mejor no ha abarcado los 217 municipios del estado, pero ya está en todas las regiones del estado. Es decir, ya hay un caso en la Sierra Norte de Puebla que hoy se confirmó. En el municipio de Jicotepec. De este caso del municipio de Jicotepec, que al parecer es un comerciante y que pudo haber tenido contacto con infinidad de gente, pues, ya hay el riesgo de que este contagio se extienda a municipios como Venustiano Carranza, como Huautzinango, como Juan Galindo, como Zacatlán, como Chignahuapan, simplemente porque están dentro de la zona y porque además pues será una persona con actividad comercial que todos los días tiene contacto con infinidad de personas. Ahora, perdón, también ya hay, o sea, casos en el Valle de Atlisco, hay casos en el Valle de Tehuacán, en el Valle de Ciudad Serrán, en el Valle de Tecamachalco, en la Mixteca Poblana, es decir, ya todas las regiones del estado, las siete regiones en las que se divide el estado, tienen casos de coronavirus. Entonces, yo creo que tampoco importa mucho el hecho de decir que en tal municipio no hay casos, si dentro de la región a la que pertenece ya existe la enfermedad. Porque era algo también lo que decía el gobernador, a ver, a nivel federal estaban diciendo que iban a poder tomar, que podrían tomar ciertas medidas de evitar viajes, por ejemplo, yo que vivo aquí en el estado de Puebla y no moverme a un estado en donde casi no haya casos, ¿no? Que se evite en este tema que haya un, como si fuera un cierre de fronteras por estados o por municipios. El gobernador de Puebla decía que esto es muy complicado, que en el caso de Puebla pues hay mucho tránsito de personas en el municipio y que también hay tránsito entre los municipios. Entonces, la verdad es que va a ser muy difícil ese tema de definir de aquí, de esta calle, como dice Mundo, hay municipios en los que de una calle para otra ya es otro municipio y va a ser muy difícil. Ahora, la lista que publica hoy el gobierno federal en la de los números porque todavía no están los municipios, contempla los municipios con contagios y los colindantes. Ok. Y de ahí, ajá, ya libera, creo que son 71 los que libera, que según podrían regresar a clases el 17 de mayo, pero yo creo que todo está difícil. Nos están preguntando en la transmisión que las dependencias como el SAT, el SAT está abierto, ¿eh? Sigue trabajando. El CIS y el INE hasta cuando reabrirán, el INE está cerrado, en el CIS sí hay algunos este, dependencias, servicios que están ofreciendo. Acuérdense que hay actividades esenciales y no esenciales, entonces hay muchos trámites que sí se están llevando a cabo, sobre todo en estas oficinas gubernamentales, aunque guardando las medidas de higiene con el uso de gel antibacterial y todo eso. Ahora nos preguntan, vamos a regresar el 31 de mayo, eso es lo que dijeron hoy en rueda de prensa federal, que el 30 de mayo se alarga, pero además, como les decíamos nosotros al principio de la transmisión, pues se podría alargar aún más, tampoco es que ya estemos seguros que vayamos a estar ya en junio en las calles, el día 1 de junio, porque además dijeron que el regreso va a ser paulatín y que incluso podrían quedarse las personas vulnerables, las que tienen diabetes, hipertensión, las mujeres embarazadas, todavía podrían quedarse encerradas otro tiempo, pero ellos ya están viendo la posibilidad de salir. Sí, recuerdan que todas estas son proyecciones, o sea, también las fechas que ha dado incluso el propio secretario de salud, nos preguntan por acá que de dónde sacamos los datos, estamos haciendo seguimiento puntual de todas las ruedas de prensa diarias del gobierno federal en las que publica a las 7 de la noche las cifras, pues digamos, ya actualizadas que tiene el gobierno federal a través del subsecretario López Gatel, en las mañanas tenemos todos los días del seguimiento que hace la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobernación y el gobernador Luis Miguel Barbosa, no son datos que nos estemos inventando ni sacando de la manga, es toda esta información oficial desde el gobierno del estado y ojo, también las fechas que ellos están planteando son proyecciones, decía Viri también en el tema de los servicios, otro de los de los funcionamientos que se mantienen en operación hasta mayo, por lo menos la primera semana de mayo, tanto el Poder Judicial Federal como la Ciudad Judicial del Tribunal Superior de Piquita del Estado van a regresar a labores primera semana de mayo, pero esto fue un comunicado y fueron hechos antes de el anuncio de ayer y de hoy en la mañana de la Secretaría de Salud, entonces, esperen quizá algunos cambios, hoy también recibí comentarios de algunos amigos de auditoría que trabajan en la Auditoría de la Federación, digo, perdón, la Auditoría del Estado y también ellos temían que como el decreto del Estado solamente abarcaba el mes de abril, los volvieran o los regresaran a trabajar a estas finales de semanas de abril, entonces, todo esto seguramente van a cambiar, entonces, si ustedes trabajan en alguna oficina de gobierno, necesitan algún trámite de gobierno, estén pendientes de los medios de comunicación o de las redes oficiales de estos espacios, de estas instituciones, porque seguramente va a haber modificaciones y va a haber cambios de calendarios después del anuncio de hoy, por eso fue tan importante el anuncio de esta mañana. Sí, también hay medidas nuevas para que les podamos informar sobre cuáles son las medidas nuevas que ha dado el gobierno del Estado sobre las nuevas medidas para evitar que haya una dispersión más rápida del virus. Una de ellas es que a partir de hoy ya no se pueden instalar los tianguis, ya nosotros hicimos un recorrido en el tianguis de los lavaderos, está cerrado, y ya informaron que afortunadamente en San Martín Texmeluca, que es uno de los tianguis más grandes, digamos, del país, ya accedieron a cancelarlo durante todas estas miniceras, no va a haber tianguis entonces. Otro es el uso obligatorio de cubrebocas, que aunque es obligatorio, no ha ameritado una sanción, es decir, no te puede parar el de tránsito como se estaba viniendo ayer, es obligatorio y están aludiendo pues a que la gente acate esta medida para que no se vaya a enfermar. Otra, pues que se mantienen cerrados comercios no esenciales, entre ellos están zapaterías, empresas de decoración, tiendas de ropa, las papelerías no son esenciales, solamente pueden abrir para que sea un poco más específico, los que venden artículos de pretender necesidad, supermercados, carnicerías, tiendas, por decir algo, para que ustedes entiendan mucho mejor de qué se trata, obviamente los bancos que mantienen la actividad económica, vamos a seguir con esas medidas. Ahora el gobierno de Puebla también anunció que ya no pueden estar instalados los ambulantes a partir de hoy, hemos visto que se han limpiado las calles desde ayer y antier y va a emitir otro decreto para exhortar o darle ciertas medidas al ayuntamiento de Puebla más bien, porque Puebla está muy alto en contagios, hablo del municipio y van a hacer más medidas para evitar o blindar esta propagación del virus que en el municipio de Puebla está muy alto, Yona. Así es, pues el municipio de Puebla encabeza los contagios de coronavirus, como ya lo mencionabas, y algo muy importante, bueno, si ustedes, queridos lectores, igual quieren tener un poco más de información acerca, pues, de la pandemia y, pues, demás estadísticas, los invito a leer Revista Rayas, ayer entrevistamos a un investigador del CONACYD, él es del S-Nivel S-N-U, S-N-I, perdón, tres, que es como de lo más alto en cuestión de investigación que hay en el país, y él mencionaba, bueno, él desarrolló un modelo matemático en el cual, bueno, pues, nos decía que realmente la cresta o la cúspide de los contagios de coronavirus van a ser en junio, porque semana con semana se van duplicando los gastos, entonces, de acuerdo a su modelo matemático, esperaba que, o se espera que sean seis millones de personas en México las que, pues, puedan ser contagiadas, ¿no? Incluso con este modelo matemático están trabajando otros gobiernos estatales como el de Nuevo León, porque, pues, es una estadística más aproximada a lo que realmente está sucediendo con respecto a toda esta pandemia, entonces, bueno, pues, si ustedes quieren ampliar un poco la información, los invito a leer esta situación, y él mismo comentaba que, de acuerdo a los datos presentados por la Secretaría de Salud Federal con respecto a Puebla, pues, podría haber al día de hoy hasta cinco mil personas contagiadas con coronavirus, y ya en la nota, pues, explicamos en qué consiste su modelo matemático y cómo es que llega a esta cifra. Lo que sí es un hecho es que, y el propio secretario, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, pues, dijo que el coronavirus va avanzando a pasos más acelerados entre la población. También hay un dato bien importante hoy que se está, una información que se está difundiendo y que difundió el gobernador de Puebla en la rueda de prensa que da todas las mañanas, que ocho médicos del Hospital Norte de Puebla ya han interpuesto amparos por el tema que podrían ser obligados a atender casos de coronavirus sin la debida protección, es lo que estaba diciendo, ¿no? Hoy el gobierno de Puebla, porque fue una noticia bastante escandalosa que empezaron a promover ya amparos para no tener que atenderlos sin alguna repercusión de por medio, hoy el gobernador dice que son ocho doctores que son mayores de sesenta años, o sea, están dentro de la población vulnerable y que lo que están buscando es pues dejar de atender pero que la mayoría son dentistas, pediatras y hasta oculistas son los que están interponiendo estos amparos. El gobernador dijo que, no dijo, no se mostró digamos ni a favor ni en contra porque no se quiere confrontar con el personal de salud, pero sí dijo que va a respetar la decisión que tomen los jueces que vaya a llevar el caso sobre qué va a pasar con estos doctores porque era algo que también nos estaban preguntando en redes. También nos estaban preguntando sobre el tema de las escuelas porque nos escribe por acá don Apolinar Caborca una pregunta con respecto al regreso de clases ¿cuál es el plan a seguir? Porque durante el fin del ciclo escolar en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria de la ciudad ya que se quieren alargar la cuarentena y por lo regular a finales de junio primera semana de julio se terminaban. Según dijo el gobernador Luis Miguel Barbosa hoy se tiene estimado que el 17 de mayo regresen a clases las escuelas solo de los municipios en donde no se han registrado casos positivos de coronavirus entonces aquí otra vez viene la especificación de qué municipios sí y qué municipios no, entonces en total son 189 municipios donde no se han registrado casos por lo que pueden generar digamos o pueden mantener el fin de cursos aunque también tenemos otra vez esta disparidad de información que dan las autoridades federales las autoridades federales decían también si mal no recuerdo el secretario Montezuma de la SEP federal decía que pues ellos probablemente ya estaban podían cerrar el ciclo y se iba a hacer pues de manera no presencial ¿no? y muchos he tenido algunos allegados de la SEP trabajadores de la SEP que ellos mismos les han dado indicaciones de que pues prácticamente los cursos que ya se dieron por línea o por las tareas que fueron asignadas pues prácticamente los van a dar como cursos ya vistos y que en muchos casos estaban previendo que no regresaran a clases pero por lo menos en Puebla 189 municipios donde no se han registrado podrían regresar podrían regresar según lo que dijo el gobernador Barbosa eso es lo que sabemos hasta ahora sobre las escuelas sí y también algo importante es que el presidente de la república dijo en la mañana que no adelanten vísperas sobre qué es lo que va a pasar con el ciclo escolar porque más adelante cuando se sepa bien cuál va a ser la fecha de regreso si se regresa si no se regresa ellos tendrán que decidir si se cancelan o no se cancelan las vacaciones si se amplían o no se amplían los horarios si es como reacomodar o no los programas entonces es una decisión que no está tomada porque pues ya hay mucha gente especulando sobre que ya no van a regresar que si van a perder el año o sea hemos leído infinidad de notas y de post falsos sobre qué va a pasar con el ciclo escolar entonces es muy importante que sepan que lo que hoy dijo el presidente de la república es que vamos a esperar a ver si sí se va a poder regresar el 17 el 30 quiénes cuántos cómo y con base en eso se va a decidir si se cancelan las vacaciones si se amplían los horarios o qué va a pasar para poder recuperar las clases pero es una decisión que nos ha tomado Ajá o sea todavía tengan mucha paciencia todavía no se confirma exactamente cuál va a ser la fecha de regreso y también tengan cuidado con las fechas de regreso que les están dando para algunos trabajos nos está escribiendo Rubén Velásquez que dice que le tienen programado regresar al trabajo el próximo 4 de mayo primero habría que preguntarnos cuál es tu trabajo Rubén si es un trabajo esencial seguramente pues van a mantener las labores a pesar de que de que te den otras fechas pero si es un trabajo no esencial pues también hay que revisar también cuál es la situación de tu empresa con relación a lo dicho ya por las autoridades además también hay que esperar porque bueno al parecer ya se abrió el escenario para que pues en el transcurso de las próximas horas o a más tardar mañana pues estén haciendo la declaratoria de la fase 3 de coronavirus entonces una vez que se haga la declaratoria habrá nuevas disposiciones habrá pues nuevas normativas nuevas reglas para pues poder controlar la propagación de coronavirus entre estas disposiciones pues obviamente incluirán pues también cuestiones laborales las mismas cuestiones educativas y las cuestiones sociales como reforzar el aislamiento colectivo la sana distancia y pues ahora sí evitar salir de casa lo menos posible y ojo porque también el tema de este refuerzo de las actividades por la fase 3 no implica otra vez este estado de excepción nosotros hemos estado también pensando en que cuando inmediatamente aplicarían la fase 3 estaríamos pensando ya en ver al ejército en las calles regresándonos o obligándonos a quedar en casa todavía lo que han dicho las autoridades federales es que no hay ningún llamado a toques de queda en ninguna parte del país que la fase 3 también no implica ningún tipo de acción coercitiva para que los mismos pues trabajadores o ciudadanos se queden en sus casas no es necesario digamos el uso de la fuerza pública aún y solamente hemos tenido esto sí es muy importante la presencia de la Guardia Nacional en algunos hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social después de lo ocurrido en los recientes hechos por lo menos acá en Puebla por ejemplo en el Hospital San José y tenemos también en la Margarita en el Hospital de la Margarita del IMSS pues prácticamente revisiones constantes e incluso hemos visto a los guardias dentro de los pasillas porque están temiendo que haya cualquier tipo de trifulca o pues algunos familiares de los pacientes quieran entrar cuando pues obviamente sabemos que son lugares específicamente muy muy inseguros y de alto contagio y de brotes entonces vamos a seguir pendientes de esa información vamos a seguir pendientes también de la información que nos han estado registrando porque hay muchos familiares de médicos y de gente que se dedica a estas áreas de salud enfermeras, médicos, camilleros que siguen teniendo miedo porque no tienen las condiciones el gobierno federal y el gobierno del estado han estado trabajando en presentar la mayoría de los elementos que son cubrebocas gel y demás pero aún no hay una cobertura importante para todos estos y sigue habiendo quejas sobre todo en los hospitales del IMSS y los hospitales federales que son los que nos están dando a base bien pues hoy en la noche vamos a volver a hacer una transmisión como es costumbre en periódico central haremos poquito después de las nueve de la noche para que ustedes puedan conectarse esperamos ya tener la lista oficial del gobierno federal sobre los municipios en Puebla o un poco más de información sobre qué es lo que va a suceder con qué municipios o qué es lo que se están contemplando mientras tanto las cifras hasta ahora les recordamos son 206 casos positivos y 44 personas que han fallecido de esas 44 7 no tenían no tenían un antecedente de que fueran población vulnerable entonces eso también es muy importante nos vamos a volver a conectar entonces más tarde hicimos esta pequeña prueba para que podamos ver ya este modelo de transmisión de home office así que conéctense a nuestras redes sociales en periódico central revista rayas y página negra y pónganle ahí abajito la transmisión para que les llegue la notificación cuando estemos lanzando esta información gracias amigo Jonah adiós cuídense mucho yo también me despido cuídense mucho por favor porque sigue habiendo delincuencias asaltos y todo a pesar de la pandemia nos cortan ya nos van a cortar